Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque lo importante del YouTube o del Internet es que tú puedes accesar esto en cualquier momento. Hoy voy a hacer una presentación que es específica para estudiantes de medicina, de término, para doctores, para enfermeras, para nurse practitioners, para los flebotomistas, para los asistentes médicos clínicos, y para las personas que no tienen educación médica también, para que tengan una idea de por qué nosotros debemos ir a visitar a un médico, tengamos síntomas del coronavirus o no. Esto es un estándar. Esto ayudaría para que todos ustedes tengan una idea de lo que el médico tiene que hacer, lo que el médico tiene que estudiar para poder detectar si el paciente está positivo o no al coronavirus, o tiene un problema severo o no, o cualquier otra enfermedad. Esto es un ejemplo para el coronavirus, pero esto es en general para cualquier tipo de enfermedad. Pero con más énfasis para mis estudiantes y los que están haciendo flebotomía, para que vean qué tan importante es el que ellos puedan seguir el orden de extracción, qué tubo va primero, cuál va segundo, los ángulos de inversiones, el color de tubo, en qué tiempo debe de hacerse el examen, cuáles son los exámenes que nosotros o que el médico debe de estar buscando, ya sea a nivel de imagen o ya sea a nivel de sangre o de orina, para poder tener una estadística de poder detectar la mortalidad de un paciente que esté expuesto a este coronavirus. Vamos a ver un poquito más adelante. Y una vez más, gracias por sus sugerencias y siempre escríbanme que aquí estoy para responderles. En este slide, como todo lo que voy a traer viene bajo ciencia, bajo estudios que ya otras personas han hecho, que otras instituciones, como por ejemplo el Annals of Rheumatología, la Universidad Temple de Filadelfia, Instituto de Estándar Clínico de Laboratorio, que es en base a todo lo que yo voy a estar hablando aquí hoy. Espero que más hacia adelante, si quieren ver estos estudios, ustedes puedan buscar en estos links que les estoy poniendo aquí, de cada una de esas instituciones. Bueno, en los estudios que hicieron tanto el Temple University de Filadelfia y el British Medical Journal of Arthrology, todo esto que está aquí, cuando un paciente da con estos valores, está indicando que hay un proceso inflamatorio y que la tormenta de citoquina está invadiendo no tan solo nuestros tejidos internos, sino al virus. Y por eso es que es tanto problema dañino que hay. Y secuelas, porque aún ya yo terminé al paciente, le di la terapia, aún el paciente va a tener secuelas si no lo agarramos a tiempo. Secuelas quiere decir que va a tener problema mental, con ansiedad, con disturbios mentales, con depresión, se va a sentir depresivo, va a tener un problema de respiración, va a tener dolor de espalda o dolor de la pierna, va a sentirse fatiga, cansancio, el deseo de muchas cosas se pierden, la iniciativa de muchas cosas se pierden. Todo eso son las secuelas que nosotros hemos visto y que se han reportado en las evidencias científicas de pacientes que han terminado el corona satisfactoriamente y han salido dando resultados negativos, de que no lo tienen ya. Entonces, una de las cosas que queremos buscar a nivel de imagen, bien fácil y bien sencillo, aunque no se está usando mucho, es el sonografía, pero a nivel de rayos X y de la tomografía computarizada, el CT scan, lo que queremos mirar es si hay infiltraciones a nivel pulmonares, para ver si hay pulmonía, si hay lo que le llamamos nosotros el ground glass opacities. Esas son como esferas, en forma como de blanca, como de parcho blanco dentro del área de los pulmones a nivel de la tomografía computarizada. Cuando vemos eso en un paciente que nos dio positivo o está sintomático o está asintomático, es decir, que él no siente ninguna sintomatología, ninguna señal de que tiene alguna infección en las vías aéreas, pero le hacemos estos rayos X y esta tomografía y nos da esa infiltración, ¿ok? Eso quiere decir que él está positivo, por lo menos para el problema de la pulmonía, ¿ok? A nivel de marcadores de inflamación de la sangre, ¿ok? Vamos a llevarnos de los estándar del Clinical Laboratory Standard Institute, CLISA, que es quien nos dice a nosotros qué color de tubo usar, cuántas inversiones hay que tener, a qué ángulo, qué aguja hay que usar y cuándo debe hacerse el examen para evitar errores de preexaminación. Sabiendo aún en día que los errores de preexaminación, es decir, que los laboratorios de sangre, cuando te llevan el resultado al doctor, lo que tiene aquí el resultado, hay más de un 80% de errores. Eso quiere decir que aunque dice que tú, por ejemplo, tu glucosa salió en 2, por decir, estaba en 300, y por error del flebotomista, del doctor, de la enfermera, del asistente médico, que no está educado para hacer la toma de muestra correctamente, es que tú tienes ese falso positivo o ese falso resultado. So, empezando que para químicas, para el CMP, el Comprehensive Metabolic Panel, o para hablar del Chem 7, de química 7, vamos a usar siempre este tubo, el tubo que tiene ese gel. Ese gel es normalmente o de silicón o de tixotropic, ¿ok? Esta tapita le llaman la tapita roja y gris, ¿ok? Pero este tubito tiene como 7 nombres. Este es el tubo gold, no es que es gold, pero así que le llaman a la tapa, rojo y gris, morado, marvo, de mármol, de tigre, el del gel, el SST, tiene varios nombres, pero es lo mismo. Esto que está aquí es un activador de coágulo, un CLAT activator. ¿Qué quiere decir eso? Hay una mala interpretación cuando los doctores o las enfermeras o muchos flebotomistas no educados correctamente con protocolos, creen que esto que está aquí produce o acelera la coagulación y eso no hace eso. Esto lo que hace es que tarda entre 20 a 25 minutos para que cada factor de la cascada de coagulación inicie y se complete. Y ahí es cuando, después de haber sacado sangre, 25 minutos después de haberlo dejado sentado tranquilito, así paradito, ¿ok? Entonces lo centrifugamos. Esto tiene que estar separado, la parte sólida de la parte líquida, antes de dos horas, porque esto va a crear un falso positivo o un falso negativo en analíticas que hay dentro. So, esto lo vamos a invertir a 180 grados. Esto es 90 grados. Cuando yo hago así, 90 más 90, 180. Ahí hay una inversión, 90 más 90, dos inversiones, 90 más 90, tres inversiones. Eso podemos hacer de 5 a 8 inversiones en estos tubos que tienen, que tienen esta gelatina, este gel, ¿ok? Entonces, después que hacemos las inversiones, lo dejamos sentado por unos 25 a 30 minutos, ¿ok? Y después centrifugas, ¿ok? Esto lo vamos a usar para exámenes químicos que nos dan una señal de procesos inflamatorios que usualmente ocurren cuando está esa tormenta citoquina, que es una defensa de nuestros sistemas, de nuestros glóbulos blancos, de los neutrófilos o los porfos o los PMS, polimorfos nucleares. Uno de esos es que si en el examen de sangre te da en los niveles de ferritin por encima de 250, la proteína C reactiva mayor de 4.6, albúmina por debajo de 2.8, el D-dimer, ¿ok? Por encima de 4.939, las enzimas hepáticas ALT, que antes se le decían SGPT, que esté por encima de 60, o la AST, que antes se le decía SGOT, por encima de 87 miligramos por decilitro, esto indica una vez más positivo de que hay un problema a nivel hepático. LDH por encima de 416, las troponinas, que aparte son marcadores de un proceso inflamatorio a nivel músculo-esqueletal, como el corazón, si está por encima de 1.9, eso me deja saber que hay factores positivos en estos exámenes de sangre, indicando que este paciente ya está en el proceso de una tormenta de citoquina, que no es muy positivo si nosotros no lo atendemos a tiempo. Otro estudio que fue reportado es lo que se llama el anion gap. El anion gap en español es la brecha. A-ni-o-ni-ca. Anionica significa, es como la diferencia que hay entre iones negativos e iones positivos. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el CHEM-7, el estudio de química, lo que uno busca es la diferencia que hay entre esos iones positivos y esos iones negativos. Aquí te va a salir una gráfica, como estás viendo, donde hay una línea. En la primera columna tengo a la izquierda el sodio y tengo el potasio. Usualmente el potasio no se toma tanto en cuenta en ese momento. En la segunda columna tengo el chloride y tengo el CO2, el dióxido de carbono. Y también tengo, que es también conocido como, en este caso, el bicarbonato, HCO3. ¿Qué pasa? Esto tiene una... Lo que está en la segunda línea tiene una carga negativa. Lo que está en la primera línea tiene una carga positiva. Después de eso, en la tercera línea tengo el BUN, el BUN, y por debajo tengo la creatinina. Y en el otro lado a la derecha tengo la glucosa. Eso es lo que el CHEM-7, el análisis químico de 7, analiza. ¿Qué es lo que yo hago? Yo cojo lo que está a mi mano derecha, en la primera columna, el sodio, que normalmente un averaje es 140. Y eso se lo voy a restar a lo que me da el chlorine. El chlorine normalmente está en 100. Entonces, lo que... El resto de 140 menos 100 son 40. Y a esos 40 yo le voy a restar lo que tengo del CO2 o del bicarbonato, que normalmente es un 24. Y eso me da un anion gap o una brecha aniónica de 12. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese es el anion gap que nosotros esperamos que esté en el averaje normal. Pero en el paciente que tiene un anion gap de 7 o por debajo de 7, esto sugiere específicamente que el paciente está pasando por una tormenta de citoquinas, aunque él no tenga sintomatología. ¿Ok? Y esto es algo muy importante de ver. También esto nos ayuda a nosotros a poder decidir si la acidez que está ocurriendo es una acidez metabólica o una acidez respiratoria. Ahora, como ya habíamos hablado de los marcadores de inflamación, hablamos del ferritín, también vamos a hablar de la saturación del hierro. ¿Por qué? Porque uno obtiene un porcentaje de esta saturación al dividir los niveles de hierro, de ferritín, más el volumen total del hierro, de iron. ¿Ok? De iron. ¿Ok? Que es usualmente un 55%. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente los niveles de ferritín están igual o mayor de mil nanogramos por mililitro. Pero lo que tenemos que entender es que el hierro, el iron, ferritín es una cosa, el iron es otra cosa. El hierro, el iron, ¿ok? Este puede infiltrarse a nivel del cerebro. Puede infiltrarse a nivel del páncreas, en pacientes diabéticos. A nivel del corazón, en lo que se llama fallo cardíaco. ¿Ok? Y hay una, hay, usualmente hay un paciente, hay pacientes que tienen una deficiencia metabólica del hierro. ¿Ok? Eso se llama el cromosoma 6. ¿Qué pasa? El hierro lo tenemos en dos formas. La forma 2+, y la forma 3+. Entonces, cuando uno multiplica, el 2 por 3 te da 6. Y de ahí es donde tú puedes sacar el cromosoma, el cromosoma número 6, donde me dice la deficiencia que mi paciente tiene de metabolizar el hierro. ¿Ok? Ahora, recordando una vez más que cuando un tejido tiene un daño, tiene una injuria, tiene un golpe, ahí es donde él produce o suelta enzimas. Entonces, las enzimas que hablamos hepáticas de AST o SGOT en el pasado, la ALT o SGPT, esas son las enzimas que me dejan saber que hay un problema a nivel de los hepatocitos, las células del hígado, en donde me dejan saber que hay un daño o muerte de estas células hepáticas. Entonces, siguiendo con los marcadores de inflamación, una de las cosas que nosotros buscamos con relación a las enzimas, es que muchas enzimas nos dicen a nosotros si el daño que está pasando es reciente o si el daño ya es crónico. Entonces, cuando estamos hablando de algo reciente a nivel hepático, lo que vamos a buscar es el AST. Aunque este marcador no es tan, tan, tan específico para marcadores del hígado, pero es relacionado con él. ¿Por qué? A nivel musculo-esqueletal también tenemos otros que nos producen esta enzima cuando hay algún proceso inflamatorio o en ejercicios. La enzima que es más específica para problemas de daños hepáticos de estas dos es la ALT. Esa es la más, la más, la más específica. Esa es la más específica. Usualmente, si el paciente es un alcohólico, un gran tomador de alcohol continuo, ok, pues entonces aquí usualmente los valores casi siempre dan, tienen un radio de 2 a 1 o de 3 a 1. Casi igual, casi igual, ok. Entonces, cuando nosotros vemos un resultado del AST y el ALT que está casi igual, piensa si este paciente es un paciente alcohólico, ok. La albúmina, que es una de las proteínas, todas las proteínas de la mayoría son, tienen unos, hay unas cargas negativas. So, esta albúmina que es producida por el hígado, ok, normalmente se mantiene en existencia producida en el cuerpo por 20 días y después se va eliminando. So, en un paciente que tiene un problema hepático, crónico, celular, esto va a durar mucho tiempo en eliminarse. So, por eso nosotros también estamos buscando la albúmina cuando sospechamos de que hay un problema serio a nivel hepático. Pero, para ser más específico en el proceso de identificación hepático, vamos a hacer el examen de coagulación, el PT, el tiempo de protrombina o del radio internacional, INR. ¿Por qué? Porque normalmente el hígado es quien produce la mayoría de todas esas enzimas para la cascada de coagulación. So, en el PT, que su valor normal es aproximadamente de 10 segundos, ok, usualmente él es 10 veces más que lo que te da el INR. So, el INR normalmente estándar es de 1.0 segundos, so, por eso te da el PT de 10 meses más, será de 10 segundos, ok. So, cuando nosotros estamos mirando que el PT está demasiado alto, ok, ahí tenemos que pensar en que puede haber un daño hepático, ok. Ahora, para el examen de PT, vamos a usar este tubo, el tubo con la tapa azul clara, ok. Ese tubo tiene un aditivo y anticoagulante dentro que se conoce como sodium citrate, sodium citrate o buffer sodium citrate, ok. ¿Qué es lo que pasa? Este es el único tubo con aditivo y anticoagulante que nosotros tenemos que invertir solamente de 3 a 5 veces. No podemos invertir de 8 a 10 veces como se invierte en todos los tubos que tienen aditivo y anticoagulantes. ¿Por qué no? Porque al tú activar más de 3 a 5 veces este tubo, las plaquetas se pueden activar y las plaquetas pueden agregarse y empezar a hacer microcoagulos, dando un falso resultado. Siempre vamos a llegar a invertir en un ángulo de 180 grados. Aquí hay 90 más 90, una inversión. 90 más 90, otra inversión. Esto lo vamos a hacer solamente de 3 a 5 veces. Tiene que estar lleno aproximadamente 90% de sangre. Yo sé que hay muchos hospitales y laboratorios en nuestros países que toman un poquito de sangre. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al tomar un poquito de sangre van a tener un radio no correcto del aditivo anticoagulante y la sangre. Por lo tanto, va a tener una dilución y lo que tú vas a tener es un falso resultado con relación al tiempo de la coagulación. Y por eso muchos pacientes que están tomando anticoagulantes como el Coumadin, como Heparin, como el Walfarin, ¿ok? Te puede dar un resultado elevado cuando en realidad el problema no lo tiene el cuerpo, sino el medicamento o la dilución que hiciste. Por eso trata siempre de tomar. No eche esto al ojo. Esto viene ya con el radio adecuado de aditivo y anticoagulante en cuanto a la sangre. Y recuerda que esto tiene que estar dividido. La parte líquida, el plasma, de la parte sólida, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la plaqueta. Que los glóbulos rojos, el nombre correcto sería corpúsculo rojo. Recuérdense de eso, ¿ok? So, esto debería estar dividido antes de dos horas para evitar unos falsos positivos o unos falsos negativos. Ok, en un estudio del hemograma o el CBC, como le llaman aquí, condiferencial, en el cual estudiamos los neutrófilos, ya sean los bands, las bandas o los segmentados, los vasófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos. Estos son los cinco tipos de glóbulos blancos que nosotros normalmente tenemos. Tomando en cuenta que los neutrófilos van a estar siempre elevados cuando hay un proceso viral, un proceso de infección, a un proceso a nivel de una inflamación local, en un acto de pus, por ejemplo. Ok, y cuando aún más aún, cuando tenemos la tormenta de citoquina. Ahí los neutrófilos o los polimorfonucleares son los que siempre están activos, produciendo sustancias citotóxicas para la célula invasora, pero también para nuestros tejidos. Por eso el problema de las tormentas de citoquina es tan malo, porque ataca no tan solo a nosotros, a nuestros tejidos, sino también al cuerpo extraño, al antígeno extraño. Ok, y más que esto lo vemos cuando tenemos el ataque de este COVID-19. Los linfocitos normalmente están elevados. Eso se llama una leucocitosis. Ok, en presencia de un acto viral, de un antinoviral, de una tuberculosis. Los monocitos también, los eosinófilos están un poquito elevados también, pero más en alergia, en reacciones alérgicas. Ok, en infecciones por parásitos, en infecciones por el polfongo, por hongo, el hongo coccidial, mycosis o micosis. Ok, en esto sí nosotros vemos usualmente una elevación de los eosinófilos. Normalmente tenemos un 60% de neutrófilos, ok, esos son los estándares normales, a un 22% de los linfocitos, un 5% de los monocitos, y de 2 a un 4% de los eosinófilos. Otra cosa, aquí nosotros vamos a utilizar entonces el tubo lavender, el tubo con la tapa azul, la tapa morada, ok, el cual tiene un aditivo que se llama EDTA, etilindiamin tetraacetic acid, ácido etilindiamin tetraacetic acid, no sé decirlo en español, pero etilindiamin tetraacetic acid, tengo que aprenderlo en español. Ok, esto tú tienes que invertirlo de 8 a 10 veces, siempre en un ángulo de 190 grados, esto es 90, 90, una inversión, 90, 90, otra inversión, de 8 a 10 grados, aquí. Ok, no queremos hacerle un shaking, eso no se hace, ¿por qué? Porque eso va a activar los glóbulos rojos y va a hacer que ellos se aglomeren y se aclompen entre ellos. Eso puede crear micro coágulos que nosotros no lo estamos viendo. Aparte de esto, tú tienes que saber también que hay un orden de extracción. O sea, cuando hablamos primero del químico, del examen químico, usamos siempre este para el examen químico. Para el examen de PT y PTT, usamos este, el de la tapa azul clara. Para el examen de hematología, de la hemograma, usamos este. Pero, ¿qué pasa? Entre los tres, hay un orden que tiene que llevarse. ¿Cuál sería el primero? De acuerdo al CLSI, al Clinical Laboratory Standard Institute, ¿cuál es el primero? El primero debe ser este, el Light Blue. Ese debe ser el primero. Ahora, ¿qué pasa? Si tú sacaste primero el Lavender, que tiene EDTA, aparte que viene con dos sales de potasio, o tres sales de potasio, el tubo te lo dice, te dice EDTAK2 o EDTAK3. En esa circunstancia, como aquí hay más potasio, por ejemplo, y tú lo sacaste por primera vez, tú vas a contaminar la agua con los niveles de potasio que está aquí. Cuando entre a este tubo, por no llevarte del orden de extracción, aquí los electrolitos, en el caso del potasio, me puede dar alto cuando en realidad esté normal, o me puede estar normal cuando en realidad esté muy bajito. Y eso va a hacer que el doctor tenga un falso manejo del tratamiento. Por eso debemos nosotros hacer un buen orden de extracción para evitar una contaminación de un aditivo y anticoagulante de un tubo a otro tubo que altere el resultado del laboratorio, que aquí en los Estados Unidos está entre un 60 a un 80% los errores de preexaminación. Es decir, que cuando al doctor le llegó el resultado de sangre tuyo, ya viene con un 80% de errores. Es decir, que lo que el doctor ve en ese resultado no es lo que tú tienes en realidad. Él tiene ahora que empezar a pensar la sintomatología, lo que te pasa, la credibilidad de que si ese laboratorio es bueno o es malo, o que si el flebotomista pudo llevar los protocolos para dar un buen tratamiento al paciente. Por eso el doctor que nunca en su vida ha aprendido flebotomía, porque eso no es su trabajo, ni la enfermera tampoco. Y los flebotomistas o los asistentes médicos que no se han educado correctamente bajo protocolo desconocen de por qué de verdad tenemos que llevar y no sacar sangre con mariposa. Tenemos que sacar sangre con la aguja que es específicamente para flebotomía. ¿Por qué? Porque la mariposa, los catéteres causan hemólisis. Al romper los glóbulos rojos, los corpúsculos rojos, esto me va a dar un falso resultado. Me puede dar un hematócrito por debajo de lo normal, una hemoglobina por debajo de lo normal, cuando en realidad eso no es lo que el paciente tiene. ¿Ok? Por eso seguir los protocolos. En este caso que vamos a hacer el conteo de glóbulos blancos que se le llama White Blood Self Differential Count, estamos hablando de los cinco tipos de glóbulos blancos. Estamos hablando de los linfocitos, los neutrófilos, los vasófilos, los eosinófilos, los monocitos. Entonces, hablando de una leucocitosis, leucocitosis significa que los valores están por encima de 4.5 a 11 multiplicado por 10 al exponente 9. Eso es como una tabla de logaritmo, se me va el español. ¿Ok? Que indica aproximadamente un billón por litros. Eso es lo que vamos a estar buscando nosotros de los glóbulos blancos. Normalmente, cuando vemos nosotros un incremento de los linfocitos por encima de 100,000, ya uno está pensando en una infección. Pero también nosotros debemos pensar, independientemente de que si hay una infección, es en la posibilidad de que el paciente esté tomando medicamentos como corticosteroides, que también produce una inflamación o una producción mayor de los glóbulos blancos, como también en cáncer, como la leucemia. Primero, sabemos que en la médula ósea ocurre la hemopoiesis o la hematopoiesis. Esto significa producción y desarrollo de sangre. Independientemente, nosotros miramos si un paciente tiene una fiebre, si el paciente tiene dolor, lo cual sugiere normalmente marcadores de inflamación, pero también al proceso de producirse la hemopoiesis o la hematopoiesis, los neutrófilos normalmente empiezan en forma de bandas y después cambian a forma segmentada. Cuando uno también ve las bandas de los neutrófilos o los polimorfos nucleares en un estado elevado, esto también indica un proceso de infección o un proceso viral. Como decía, este proceso de linfocitosis lo podemos ver en pacientes que están tomando medicamentos como los esteroides, en pacientes que están con cáncer, como por ejemplo linfomas o una leucemia, entendiendo que tenemos una leucemia que son aguda, una leucemia que son crónicas, me refiero a linfocyte o a una leucemia por linfocitos agudos o una leucemia por linfocitos crónicos. Como también puede ser específicamente, tanto aguda como crónica, una leucemia mielogenosa, o no sé decirlo en español, pero myelogenes, el caso es que una leucocitosis, una producción de glóbulos blancos por encima de lo normal, usualmente nosotros vamos a hacer lo que se llama un score de los leucocitos, L-A-P, leucocyte alkaline phosphatase, ¿cómo sería eso? fosfatase alcalina de leucocitos, eso es algo citotóxico, eso es una sustancia tóxica que tienen los glóbulos blancos dentro, que cuando hay una presencia de un cuerpo extraño, ellos lo producen para eliminarlo, por eso es citotóxico, pero al mismo tiempo es tóxico para nuestro tejido, ¿ok? Entonces al uno mirar si hay por ejemplo muchos glóbulos blancos, pero el L-A-P, esta sustancia, ¿ok? esta sustancia citotóxica está muy bajita, usualmente eso indica que puede haber un cáncer de leucemia, normalmente si tengo muchos glóbulos blancos, lo que tienen dentro son las citotocinas, ¿ok? L-A-P debería haber muchas, entonces por eso se hace un estudio, usualmente cuando uno ve esa discrepancia que hay, uno hace una biopsia a nivel de la médula ósea, uno hace un 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 tintado, ¿ok? Pero también podemos ver una leucocitosis cuando un paciente tiene embolias pulmonares masivas, cuando vino de un infarto al miocardio, cuando tuvo un paro cardíaco, cuando salió de una cirugía, no tan solo podemos ver una leucocitosis en el coronavirus, puede haber otro proceso inflamatorio y otro proceso infeccioso. Como se iba diciendo en la primera o la segunda gráfica o diapositiva, queremos nosotros mirar si el paciente tiene una neumonia, si el paciente tiene una infección porque tiene una leucocitosis, esta esta y esta paciente tiene una meningitis, debo hacer una puntura lumbar, debo hacer unos rayos X para ver si hay pulmonía o no, o otro tipo de de afección a nivel pulmonar, debo hacer un examen de de orina para ver si hay algún una infección en el tracto urinario, en la en la uretra, en la en la vejiga urinaria, ¿ok? Debo palpar el abdomen para poder detectar si está muy muy duro, ¿ok? Porque haya una colitis o una colisistitis o una diverticulitis, debo ver la piel para ver si tiene una celulitis, puede mi paciente tener usualmente una colitis causada por el rostridium difficile, eso se ve cuando tenemos unos unos niveles por encima de 30, 40, 50 de los leucocitos, ¿ok? También existe una condición que es causada por los esteroides o medicamentos para pacientes de asma o de COPD, que es la demarginación, que es lo que pasa cuando está tomando este paciente, este esteroide, esto hace que los glóbulos blancos entren a la túnica íntima interna del vaso sanguíneo de las venas y se aclumore ahí, o sea, cuando la vena, cuando la aguja entra y saca, pues va a caer, va a tomar una cantidad inmensa de glóbulos blancos localizados ahí, pero ellos están ahí por el esteroide y a esto se le llama demarginación, esto también puede ser una de las razones por el cual tengamos una leucocitosis. Y gracias una vez más por acompañarme, por estar aquí, por ver mis videos. Por favor, suscríbase a mi página, dele un share a otra persona, cualquier pregunta que tenga, cualquier comentario, por favor, escríbalo, que yo estoy dispuesto para escuchar y para todo. Pasen buen día, que Dios los cuide. Si te mantengan completamente sano, recuérdense, lávense las manos. Una mascarilla con tres capas internas que la puedes lavar después. Una mascarilla quirúrgica a la que tú puedes desechar la solita. Ok. Y mantenerte a una distancia de seis pies. Tener tu sistema inmune fuerte. Ok. Y eso es lo que te va a ayudar. Ok. Cuídense y mire con papá Dios para adelante.